Se bajó, se bajó, se bajó Saquen los camiones Se taparon las silapias Salganse 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 Salgan del bus Salgan del bus Que salgan del bus Salgan del bus Baje la palanca Baje la palanca Los deslizamientos de tierra ponen en riesgo la vida de quienes transitan por esta vía Incluyendo niños que cruzan apresurados para asistir a clases ¿De la escuela? Sí ¿Y ahora cómo vas a pasar? Caminando ¿No te da miedo? No ¿Por qué? Vamos a pasar corriendo El gobierno provincial trabaja en la limpieza de los caminos sin embargo el problema persiste pues se registra la mayor parte del año debido a las constantes precipitaciones que provocan deslizamientos en diferentes tramos de la vía generando malestar en sus habitantes Estamos ya casi todo el mes con este problema de la vía que hay veces que se destapa y vuelve y caen los derrumbos en la viabilidad a toda la zona pues actualmente estamos abandonados por los gobiernos de turno Hay más porque la vía que comunica el Carmen también está en pésimas condiciones Que se pongan la mano al pecho y se pongan a trabajar ya basta de tantos ofrecimientos cada vez que llegan las campañas políticas más bien que se pongan a trabajar que lleguen a la zona a palpar la realidad Si es muy lamentable ya alrededor de un mes estamos atravesando por esta digamos nosotros una emergencia por el tema de invernal que azota nuestra zona y si es muy lamentable la falta de atención de nuestras autoridades del gobierno central porque ustedes ven una maquinaria pero nos envían una maquinaria sin combustible donde aquí tenemos que darnos modos los transportistas, las autoridades locales Y usted ve que para nosotros el costo de vida se nos eleva teniendo que asumir esos gastos Son muchas situaciones que estamos atravesando las parroquias del noroccidente con el tema sobre todo la desatención del gobierno Si es igual en el tema de medicina, igual en el tema de seguridad, estamos totalmente abandonados Entonces si hacemos un llamado como dijo el compañero a las autoridades del gobierno central que si se pongan la mano en el pecho y atiendan esta zona como debe ser Nosotros no estamos exigiendo por exigir, solamente queremos que se cumplan los derechos que tenemos como todo habitante de este territorio ecuatoriano Este último deslizamiento registrado en el sector Piedraliza deja incomunicados a los poblados fronterizos de Chical y Maldonado obligando a sus habitantes a realizar transbordos para llegar a sus destinos Si, estamos ahorita como parroquia Chical y Maldonado siendo golpeados por el temporal invernal donde todo este tiempo de estos meses hemos tenido algunos deslizamientos como este que ya llevamos como tres días sin poder transportar los productos hacia la ciudad de Tulcán y tanto el transporte liviano como pesado no se ha podido trasladar Pedimos pues en este caso al Ministerio de Obras Públicas que nos atienda de la mejor forma, con más maquinaria para poder dar vía lo más pronto posible Si es cierto, hemos mirado y nos han comentado que ha habido casi accidentes ya por el tema de la montaña que se viene y la gente necesita trasladarse de un lado al otro y por ende es un riesgo, entonces necesitamos como le digo de lo más urgente, en este caso el Ministerio de Obras Públicas nos ayude con más maquinaria para poder dar paso y no correr estos riesgos, tanto nuestros niños, nuestros mayores que necesitan trasladarse hacia Maldonado como a Chical Por supuesto, el tema de producción se ha perdido, bueno tenemos la otra vía que se va hacia Ibarra, pero usted sabe que es larga la distancia dar la vuelta a salir a Tulcán entonces es una pérdida también en la cuestión de producción Los agricultores tienen que sortear los obstáculos para sacar los productos al mercado y evitar la pérdida de sus cosechas Obviamente me afecta directamente porque estoy esperando que destapen para poder entregar pollo yo cubro casi toda la zona, entonces necesito la vía pero lamentablemente la naturaleza y las autoridades también podemos echarle la culpa porque si nos tienen un poco abandonados El invierno está como recién empezando, entonces tenemos que estar preparados La naturaleza como le dije al rato es impredecible, pérdidas, pérdidas La gente necesita los productos, salir a dejar sus productos y abastecerse de productos y esto nos obstruye Un deslave registrado en la parroquia Maldonado hace menos de un mes arrasó con una vivienda dejando consecuencias fatales Sí, pues las fuertes lluvias nos han dado algunos inconvenientes desde hace algunas semanas atrás es por ello que en estos días estamos con la vía bloqueada a la altura de Piedraliza, sector El Partidero pues tenemos un deslave que se lo limpió la semana anterior, el día de ayer en horas de la mañana y tarde ya también se le habilitó el paso pero enseguida hubo nuevamente otro deslave Sí, hace así pues que las pérdidas no solo son el libre de transitar sino económicamente porque afecta el transitar de la gente, de los buses, también el transporte de nuestros productos la naranjilla, la mora, entonces tenemos que salir por otras vías alternas que es la vía que conduce a Tulcán Se alarga un poco las distancias pero pues es la única que tenemos habilitada Sí, así es, varios los deslizamientos, es así que en vías intercomunitarias como es la de Chilma Alto la vía Santa María, en la vía que conduce a Chilma Bajo, El Placer tenemos también con derrumbes pero se está articulando y trabajando con maquinaria del gobierno provincial y también las otras vías que comunican al Cantón Espejo que es la vía El Plata, El Morán que también se está trabajando con maquinaria conjuntamente con las instituciones competentes Sí, así es, el 19 de noviembre precisamente en horas de la mañana, tipo 9 de la mañana surgió un deslave detrás de una vivienda aquí en la comunidad de Río Plata donde hubo la pérdida de tres menores de edad, dos niños varones y una niñita de dos años y medio entonces es algo muy trágico que también esperamos el día de mañana o más tarde poderles ayudar a limpiar el derrumbe que está detrás de su casa con estas maquinarias precisamente que están aquí El pedido es al gobierno central para brindar mayor atención al cordón fronterizo pues tienen que afrontar una serie de inconvenientes y necesidades Frecuentemente ha estado cayendo, pero ahora el viernes también estuvo derrumbado De ahí se derrumbó también ayer ya estaba destapado hasta mediodía estaba ya destapado pero a las dos de la tarde cayó más el derrumbo Estudiantes también están pasando normalmente a pie, pero es para la máquina también un poco de peligro porque ayer antes estaba la máquina por acá haciendo unos arreglos también entonces lo que la máquina estuvo por acá afuera Si hubiese estado por acá adentro en el derrumbo, se la llevaba la máquina, digamos Los trabajos de desalojo de escombro se mantienen en medio de los constantes y peligrosos desprendimientos de rocas y tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!